Estamos en la iglesia de la Martorana, en Palermo. Es una iglesia de estilo neo-bizantino, símbolo normando, absolutamente espectacular y maravillosa. La mandó a ser el almirante de la Armada Normanda de Rogero II, que se llamaba Jorge Antioquía, un navegante muy famoso de la primera mitad del siglo XII. De hecho, la iglesia data de 143. Lo más importante y lo más significativo de esta iglesia es este extraordinario mosaico que nos muestra la coronación de Rogero II, el primer rey normando de Sicilia, en el año 1130. Antes había sido un conde y duque de Apulia y Calabria, pero luego se va a unificar todo el reino bajo su gobierno y en el año 1130 va a ser coronado, no aquí, sino en la Catedral de Palermo. La imagen que estamos viendo es absolutamente espectacular. Está escrito Rogero II Rex, en latín, pero con caracteres griegos. Luego está la corona en estilo bizantino, el manto de coronación realizado por artesanos árabes de la época y finalmente vemos su ropaje propio, en azul con la flor de lín, mostrando la ascendencia normanda y, por lo tanto, el vínculo que existía con el reino de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias!